Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, si fueron privados de su libertad, la Fiscalía General del Estado hace una investigación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio desde ese momento a través de las cámaras y de toda la tecnología que tenemos le dimos seguimiento, fuimos parte importante de la investigación y yo no quisiera decirles nada más por si puedo entorpecer este tema, lo importante es que desde el viernes en la noche ya tenían información la Fiscalía de dónde estaban ubicados algunos, derivado del propio viernes que empezó estas pesquisas o este operativo, nada más que al rato va a salir la Fiscalía con su rueda de prensa, entonces desde el viernes ellos tenían ya ubicadas las casas de seguridad, el viernes hubo algunos eventos ahí y bueno pues a partir del sábado y de ayer ya están liberados, yo creo y estoy convencido de que Guanajuato Capital va a seguir siendo, será y es la ciudad más segura del Estado, es importante que cuando se haga toda la investigación y se tenga la información se cepa cuál fue el motivo o el móvil, porque en todo lo que es Valenciana, San Javier y en la propia ciudad pues hay muchos empresarios, comerciantes que están nerviosos, ni hay cobro el piso en nuestra ciudad, ni hay otras cosas, sin embargo bueno pues esperemos a que la Fiscalía haga su rueda de prensa y pues nos diga cuáles fueron el móvil, los motivos, etcétera, lo que sí le puedo decir fuerte, claro y sin miedo como presidente municipal y también jefe de la policía y de seguridad en nuestro municipio es que aquí no vamos a permitir que ningún cuerpo delictivo, banda, organización criminal venga, amenace o le de miedo a los ciudadanos de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad está firme, está con todo, está fuerte y trabajando con la Fiscalía y con el Gobernador, me atrevo así a decir que un excelente trabajo de parte de la Fiscalía, de la propia Secretaría de Seguridad del Estado, son unos fregonazos y esto también es gracias a la tecnología, a los drones y a muchas cosas más que hoy no les puedo decir, pero que sí estuve pues desde que pasó el incidente, desde que fueron privados de su libertad, pláticas, una mesa de trabajo.